Bienvenidos nuevamente a Hola Nami, con nuestros videos anteriores me he dado cuenta que no solo a mí me encanta hacer rituales, sino a muchos de ustedes, por eso el día de hoy los voy a invitar a trabajar con la magia de las plantas. Las plantas son uno de los elementos más, como más mágicos que encontramos en la naturaleza a nuestra disposición. Ellas nos ayudan a hacer muchísimas cosas, o sea, hacer baños, hacer riegos, hacer limpiezas, a conectarnos con su energía elemental. Esa energía elemental es muy importante aprenderla a sentir, por eso a las plantas les debemos hablar, les debemos agradecer, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero por ejemplo mi abuelita toda la vida le habló a las matas y las matas crecían felices a su lado. Eso es realmente conectarse con la magia elemental y con esos seres vivos que están como en una sintonía muy especial, que están dispuestas a servirnos y ayudarnos. El día de hoy vamos a trabajar con una planta muy bonita, que tiene mucho misticismo, pero que también creo que está muy mal utilizada y es la ruda. La ruda es una planta que nos ayuda como a darnos claridad mental. Es una planta que nos ayuda como a tener las ideas y los pensamientos muy enfocados en lo que queremos. Es una planta que nos permite como revelar las verdades que necesitamos, como que necesitamos entender y comprender. Es una planta que nos ayuda también a soñar, a tener como sueños lúcidos y a tener como claridad en nuestras ideas. A la ruda le puedes pedir cuando te sientes como muy desenfocado, como un poquito perdido, cuando necesitas saber la verdad de algo. No tienes que ir a donde una bruja a que te lo diga, sino que simplemente puedes coger una planta de ruda, intencionarla y poner unas ramitas de ruda debajo de tu almohada. Hacer la pregunta concreta de qué es lo que quieres saber, ¿cierto? Te acuestas a dormir confiando en que ella te va a ayudar a revelar esas ideas de forma inconsciente mientras estás durmiendo. Al otro día cuando te despiertas, antes de levantarte de tu cama, coges un lapicito y un papel, se me había olvidado, es importante tener como papel y lápiz a la mano ahí en tu mesita de noche, te levantas y escribes. Escribes lo que sientas, escribes sin juzgar, sin tratar de poner las paladuras bonitas. Puedes escribir una sola palabra, puedes escribir una frase corta, puedes escribir un párrafo completo, simplemente hacer eso porque ahí se te van a revelar las ideas reales de lo que tienes que saber. Si por el contrario te levantas y tu mente está en blanco y no sabes qué fue lo que soñaste o no sientes absolutamente nada y no quieres escribir, pídele a los elementales y a tus ángeles guías que durante ese día o durante esa semana alguien te revele esa idea o esa información que necesitas. Vas a estar muy atento porque la información puede llegar de cualquier lugar, o sea puede llegar de un amigo, puede llegar también de un desconocido, puede llegar de una conversación que estás escuchando mientras estás tomando un café en algún lugar. Entonces la ruda sirve para esto. También quiero enseñarles a hacer una limpieza con la ruda, la ruda ayuda como a limpiar los sentimientos, las emociones y las energías discordantes que quedan en los muros, en los objetos de nuestras casas o de nuestras oficinas. Muchas personas cuando llegan a un lugar y sienten que el lugar tiene mala energía no siempre son espíritus, eso es una mentira, que llegamos y decimos aquí hay como algo, aquí hay alguien, no siempre son espíritus, pueden ser energías, emociones, sentimientos acumulados en ese lugar que nunca fueron limpiados, el mal genio de la mamá que está despachando a los muchachitos, los esposos peleando, como las discusiones en las familias quedan allí guardadas en las casas. Entonces cuando llegamos a un lugar nuevo, cuando estamos en una oficina que muchas veces hay como problemas, dificultades, hay discusiones, obviamente, eso nos pasa a todos todo el día, la ruda nos puede ayudar a limpiar como esos recuerdos que quedan ahí como contenidos en esos espacios. Entonces es muy sencillo, vas a comprar unas plantas de ruda en cualquier placita cerca de tu casa, vas a comprar claveles blancos y claveles rojos y vas a hacer como una escobita, los amarras como una escobita y vas a ir como por todo el lugar que quieres limpiar como si estuvieras barriendo, ¿cierto? Como si estuvieras barriendo las paredes, como si estuvieras barriendo los objetos y pidiéndole a los elementales de estas plantas que te ayuden a limpiar, ¿cierto? a renovar las energías. Conéctate con tu ángel guía porque como la ruda trae información vas a sentir la información que necesitas, vas a tener claridad qué es lo que estás limpiando, qué es lo que se está yendo. Si con esa información que tú sientes después de hacer esa limpieza te das cuenta que hay unas energías más pesadas o más discordantes que un simple recuerdo, te voy a recomendar ir a un video anterior que tenemos donde hacemos una limpieza muy bonita con los arcángeles. Si por el contrario necesitas o tienes como esa sensación de que requieres de ayuda de alguien más, de una persona externa, hazla. Solicita esa ayuda, pero es importante que antes de entrar una persona desconocida a tu casa, le pidas a los ángeles guías que te lleven a donde la persona indicada. Me he dado cuenta muchas veces que las personas entran a cualquiera a su casa a que les haga una limpieza o a que la ayuden con su energía y la energía que era muy simple, que era simplemente un recuerdo, que era simplemente una emoción ahí cargándose, se convierte en una energía realmente discordante y no es ni por ti ni por tu espacio, sino por la persona que llevaste a limpiar. Entonces mi consejo siempre es como no recurrir a gente extraña, sino como despertar ese verdadero poder que tenemos, confiar en la guía que recibimos en todos los momentos. Si es el primer video que ves, te recomiendo que vayas a un video que tenemos donde explicamos por qué hacemos rituales y para qué hacemos rituales aquí en Anam, para que de verdad te conectes con ese poder interior que tiene, que es el que realmente hace el cambio, dentro o fuera de ti. Muchas gracias, espero que les haya servido mucho este video, que puedan limpiar sus espacios, los espacios de las personas que quieren, los lugares que ustedes necesiten, limpiar un lugar nuevo, una habitación, cualquier sitio y es muy muy sencillo. Una cosita que me dio olvidado es que como la vida nos facilita todo, ahora la vida moderna nos facilita muchas cosas, encontramos en muchas marcas de aromaterapia como unos armonizadores de ruda, esos armonizadores también te ayudan a limpiar tus espacios, huelen delicioso, simplemente lo tienes y cuando estás haciendo el aseo de tu casa o cuando simplemente estás ordenando un poquito tu espacio, rocías ese armonizador de ruda y también te va a ayudar para que la energía de esos lugares siempre sea la energía que tú quieres que sea. Un abrazo y los espero el próximo miércoles con un nuevo video. Gracias por acompañarnos. ¡Chao!